Existe un tipo de respiración que el Soberano Integral utiliza, en sus instrumentos experienciales, que le permite estar, a cada instante, en el momento presente. Este tipo de respiración es conocida como pausa cuántica, la herramienta principal del proceso Soberano Integral. Cuando estás en tu respiración no estás en tu egomente, estás conmigo. La fuente deviene presente en ti desde el instante en que estás vacío de ti. A través de este tipo de respiración practicas este estado. Sueltas los pensamientos del mundo e inspiras su luz. Sientes tu conexión conmigo y al estar conmigo, te apartas del tiempo para abrazar el no tiempo, donde tu ser soberano existe. Cuando estás en la pausa, estás en el instante. Concentras tu atención en la esencia de tu ser y activas el sentimiento de igualdad. Comienzas a reexperimentar el ser infinito que eres, tu estado natural. No se trata de cambiar las ilusiones, sino de cambiar tus pensamientos, alineándolos con tu corazón. Cuando tus pensamientos cambian, tu realidad invariablemente cambia. Dejas de percibir la realidad engañosa para ver la realidad alternativa. Esta realidad alternativa es el paso final antes de despertar a tu entidad soberana. A partir de ahí sabes qué hacer, porque comprendes tu totalidad. Todo lo que hay es digno de amor, y cuando sea eso todo lo que veas, estarás en tu verdadera realidad. Cuando descubres la insignificancia del ego mente, dejas de sentir culpa por algo que jamás hiciste. Nunca te separaste, nunca ha habido nada ni nadie separado de tu ser. Y nunca realizaste los actos no amorosos que crees haber cometido en tu vida. Es entonces cuando comienzas a unir todas las piezas del puzzle. Mi voz ha sido minimizada, pero no eliminada, porque no se puede destruir lo que es eterno. Esta voz solo se escucha cuando la voz del ego mente se acalla. Entonces la oyes a través de tu corazón mente. Más silencia es tu ego mente y más clara se hace esta voz, que es la nuestra. Entiende que te basta solo un instante para abandonar esta programación. No permitas que los pensamientos y sentimientos que buscan en el pasado o en el futuro te gobiernen. Suéltalos. No te pertenecen. Tu entidad soberana está aquí, ahora. No permitas que la imagen de la separación anule lo que eres. Expresa a cada instante la inteligencia de tu corazón. La separación no es posible donde todo es un reflejo de tu luz. La función de los controladores es distraer. Por eso tu mundo está lleno de distracciones. La función del ser, que somos, es la de atraerte al llamado. Y lo hacemos a través de la mitología, la religión, la filosofía, la poesía, el arte, la naturaleza, incluso la ciencia y la tecnología. Las atracciones están en todas partes, al igual que las distracciones. Con las primeras se alimenta el corazón mente, con las segundas, el ego mente. A todo lo que prestas atención no alimentas. No te aferres a nada de lo que percibes. Solo tus juicios hacen que te aferres. Y si te aferras a una sola cosa, te estás aferrando a todas. Observa desde la neutralidad. Accede a la mirada que no juzga. Sí. Esplique.